El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres decretó el cierre de la Casa Gregorio Gutiérrez González por representar un riesgo para las personas que allí trabajan y transitan. La directora técnica de Cultura y Patrimonio del municipio, Claudia Alarcón Orozco, anuncia algunas medidas que se adoptarán desde diferentes entes municipales. La idea es tenerla cerrada para poder hacerle una intervención. Para decirle que igual hay voluntad política de intervenir en ella, hemos tenido la visita frecuente de los ingenieros y arquitectos de infraestructura del municipio, hemos tenido gran apoyo con ellos, entonces ya hicieron la gestión de mirar el estado de la casa y qué se le va a intervenir. O sea, es de mucho valor económico la intervención que se hace, pues la idea es ir interviniendo lo que más va causando daño, en este caso la canoa, que se empezará pues a intervenir a mediados de diciembre, ya tenemos algunos recursos y ya luego en el mes, pues en el año entrante, en los primeros meses, ir haciendo como otras intervenciones porque igual como vaya surgiendo el tema pues de dineros, es decir, pronto tenemos también algunos apoyos de gestión que se hagan, entonces la idea es que el museo vuelva a abrir sus puertas y que siga contando esa hermosa tradición que es nuestra fiesta del maíz. Además del museo, el grupo de teatro Lucía Javier y la defensa civil también desarrollaban sus actividades en este espacio. En el momento en que se retoman las labores con la red museos, especialmente en la guianza por el museo Fiesta del Maíz, se hace todo un recorrido por él, una inspección de su estado y comenzamos con la realización de un informe que posteriormente pues, como decía la directora de Cultura, es llevado a gestión del riesgo debido a que se encuentran gran cantidad de goteras, un desnivel en el piso que nos hace notar pues que se debe hacer un refuerzo, digamoslo así en su estructura, tanto en la parte del piso como en los techos. En los techos se tiene graves daños, digámoslo así por el invierno, la casa estuvo por un gran tiempo cerrada ya que todos estábamos pues como en ese confinamiento. Los objetos del museo como tal pues se van a resguardar en un lugar donde estén mucho mejor, mientras que se hacen esas mejoras a la casa, esperamos pues que no sea por mucho tiempo para poder volver a instalar nuestro museo o tomar pues las decisiones pertinentes. Vamos a tener una visita pronta de la directora departamental de Cultura con el subdirector de Patrimonio, ya igual con ellos hemos hablado en algunas ocasiones, en unas reuniones virtuales que hemos tenido y les hemos explicado pues de que lo que más en este momento afecta, digamos, todo el tema cultural es las infraestructuras, porque como hemos visto en el teatro se ha hecho pues también algunas intervenciones para evitar que también su deterioro, tenemos también pensado con ese presupuesto que se saca para la Casa Gregorio intervenir lo de la Escuela de Música, digamos todo ese tema de goteras, de lo de los techos y intervenir lo más básico pues en el momento lo más riesgoso de la Casa Gregorio. Finalmente afirman estas autoridades que hasta no estar completamente seguros de no existir algún tipo de riesgo, no se retomarán las actividades en la Casa Gregorio Gutiérrez.